Yo he estado en Machu Picchu en Perú También la catarata de Iguazú Voy viajando, disfruto de lo nuevo Pero sigo humilde, comiendo arroz con huevo Yo he estado en la torre de Dubái He surfeado las olas en Hawái En España la he pasado guay Pero te lo digo, como Cali no hay Como Cali, 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 Cali Nada como Cali, 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 Cali Cali, 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 Cali Nada como Cali, 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 Cali ¡Los juimos! Cali, 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 Cali Nada se compara a esta ciudad Con su gente y su forma de hablar Aquí sí que saben bailar El cielo, Cali y la sucursal Siempre te va a enamorar Lo que te digo es verdad No te lo puedo explicar Oiga, mire, vea, vengase a... Cali, 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 Cali Nada como Cali, 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 Cali ¡Los juimos! Cali, 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 Cali ¿Lo qué? Tali, Cali, 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 Cali Dime lo que Cali Mara Prada La mamá de maravilla Brothers, please Yo he estado en Machu Picchu en Perú También la catarata de Iguazú Voy viajando, disfruto de lo nuevo Pero sigo humilde comiendo algo con huevo Yo he estado en la torre de Dubai He surfeado